Mientras el enfrentamiento entre Israel e Irán amenaza con crear una guerra de consecuencias impredecibles, existe un actor internacional que desde hace tiempo mueve sus hilos silenciosamente en la región. En las últimas décadas, la República Popular de China se convirtió en un actor clave en Medio Oriente. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Puede China desplazar a Estados Unidos y convertirse en un nuevo poder alternativo en una de las zonas más calientes del planeta? El interés principal del gigante asiático en Medio Oriente no es muy distinto al de los estadounidenses y el resto de las potencias occidentales. Analicemos lo siguiente. China es un gran importador de energía. En 2023 fue el mayor importador de petróleo del planeta por una totalidad de 11.3 millones de barriles diarios. Más del 40% de esas importaciones provienen de Medio Oriente, que también es proveedor de gas natural destinado al país que comanda Xi Jinping. El principal abastecedor chino de GNL es Qatar, nación con la que Pekín firmó un contrato suministro por 27 años. La estrategia del gigante asiático consiste en la firma de acuerdos de suministro a largo plazo con sus socios en la región, además de inversiones en proyectos energéticos y en la construcción de infraestructuras que faciliten su transporte. En una región clave en la que se cruzan las grandes rutas internacionales, China también busca asegurarse la seguridad de su transporte marítimo de combustible y mercancías. El 6 de abril de 2023, la firma en Pekín del histórico acuerdo de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán significó un gran éxito para el gobierno chino. En agosto del año pasado, por su parte, los BRICS, el grupo integrado por China junto a Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, anunciaron el ingreso de seis nuevos miembros, cuatro de ellos de Medio Oriente. Arabia Saudita, Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Esto no se trata de simples hechos aislados, sino de una estrategia diseñada para disputar ese escenario geopolítico y erigirse en un nuevo socio confiable para los países de la región. Sin embargo, esto no es todo, porque en el contexto global están en juego tres ámbitos en los que China tiene mucho para aportar y que son especialmente sensibles. La energía nuclear, el sector espacial y satelital y, por último, las energías renovables. Mientras tanto, del otro lado del Golfo Pérsico, en Irán, hace poco más de dos años, China puso en marcha un acuerdo estratégico de cooperación con la República Islámica. En febrero de 2023, el mandatario iraní Ebrahim Raisi se convirtió en el primer jefe de gobierno de su país en realizar una visita oficial al gigante asiático en las últimas dos décadas. China es, desde hace más de diez años, el principal socio comercial de la República Islámica. Un dato a destacar es que en el contexto de la fuerte presión diplomática por su opaco plan nuclear, el régimen iraní logra esquivar las sanciones internacionales que pesan sobre su sector petrolero gracias a la ayuda de China, que se ha convertido en el mayor comprador de petróleo iraní. Para ello, Irán cuenta con una flota fantasma de buques que ocultan su propiedad y evitan ser detectados, lo que les permite transportar el crudo y evadir las penalidades. La ambición de China es convertirse en un actor protagónico en un Medio Oriente que vive hoy una crisis de consecuencias imprevisibles. El pragmatismo de Pekín y su capacidad de negociación en una región clave para abastecer sus necesidades energéticas parecen estar dando sus frutos. Mientras tanto, con una mirada de mediano y largo plazo, los inversores chinos también desembarcaron en el Golfo. La presencia de Huawei y su red 5G es apenas una muestra de las ambiciones chinas de erigirse en un proveedor tecnológico alternativo a Estados Unidos y Occidente. ¿Podrá el gigante asiático proyectar su influencia sobre los países árabes e Irán en un momento de gran tensión en Medio Oriente? ¿Qué piensan ustedes? Los leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo informe.